Radio Natividad no podía quedarse atrás Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial Que reúne todo lo que necesitas Toda nuestra programación en tiempo real Disfruta de nuestra señal en vivo Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular Radio Natividad en todos lados y a toda hora Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store Radio Natividad en tu smartphone también se puede escuchar Escuchas la radio católica del Tachirá Radio Natividad la voz de Dios Este es un programa mixto en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia Entonces les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos Con la hermana Fanny Quiñones por Radio Natividad Bueno amigos, amigas, estamos en Radio Natividad 101.7 Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Y amigos, en este mes hermoso, precioso, santo, el mes de mayo, el mes de la Virgen, el mes de las madres, el mes de las flores Con esta alegría amigos, vamos a invitar al Espíritu Santo Vamos a unirnos a todas las mamás del Tachirá, de Venezuela y del mundo entero A las mamás presentes, a las madres ausentes, a las abuelas amigos Vamos a unirnos también a los abuelos, a los papás, a todos Vamos a invitar a los niños, niños que están escuchando Vamos a invitar al gran amigo, al Espíritu Santo Para que nos ilumine y podamos vivir en paz, en alegría, en armonía No solamente la fiesta, el día de la fiesta de las madres, sino siempre Digamos unidos, ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones Enciende en nosotros el fuego de tu amor Envía, Señor, tu Espíritu Y todo, todo será creado Y renovarás la faz de la tierra Y digamos, amigos unidos también Por cualquier mamá que se sienta triste Porque se siente sola O porque hay dificultades en el hogar Sobre todo dificultades de comprensión, de unidad Vamos a invitar al Espíritu Santo Digamos unidos, ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones Enciende en nosotros el fuego de tu amor Envía, Señor, tu Espíritu Y todo, todo será creado Y renovarás la faz de la tierra Y amigos, también encomendemos de manera especial A las madres que han tenido que echar para adelante A sus hijos solas Y que Dios, claro, Dios las ha respaldado Porque Dios si no las deja solas Vamos a unirnos a ellas Vamos a apoyarlas, amigos Digamos unidos, ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones Enciende en nosotros el fuego de tu amor Envía, Señor, tu Espíritu Y todo, todo será creado Y renovarás la faz de la tierra Y por cualquier mamá que esté enferma Hay madres enfermas Justamente hoy llamé a una casa Y me contestó un niño Y me dijo Mi abuela no te puede responder Porque está enferma No conozco al niño Ni él me conoce Los niños son lindos Y dije, es verdad Entonces vamos, amigos Unidos Dios quiere que nos unamos Digamos, ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones Enciende en nosotros el fuego de tu amor Envía, Señor, tu Espíritu Y todo, todo será creado Y renovarás la faz de la tierra Y vamos a pedirle al Espíritu Santo también Que borre del corazón de las madres De la mente de las madres Aquellas situaciones dolorosas Que quizás les han causado hasta enfermedad, amigos O dolencia, tristeza Vamos, amigos Unidos, digamos Ven, Espíritu Santo Llena nuestros corazones Enciende en nosotros El fuego de tu amor Envía, Señor, tu Espíritu Y todo será creado Y renovarás la faz de la tierra Amén, amén, amén Y amigos, con esta alegría Quiero compartir un ejemplo muy lindo Que a lo mejor alguna vez lo han escuchado Resulta que llegó un muchacho joven A una joyería Y se pone a mirar las argollas en la vitrina Argollas de compromiso Entonces se acerca el empleado que estaba allí Y bueno Y le dijo Estás mirando una argolla Mira, estos son los precios Y empezó a mostrarle así Desde la vitrina Esta es una argolla muy buena Vale tanto Esta es más sencilla Vale menos Esta, esta Económica Bueno Le iba mostrando así De pronto sacó Y que se midiera El muchacho Muchacho de unos 23, 24 años Que se midiera la argolla Y bueno Entonces un poco curioso El que lo estaba atendiendo El Señor Le dice ¿Te piensas casar? Es para tu novia Y le dice el joven No señor No me pienso casar todavía Es que acabo de terminar mi carrera Y ya me pagaron el primer sueldo Y yo quiero regalarle Una argolla de compromiso Sencillita A mi mamá Porque es que mi mamá Me crió sola Me echó pa'lante Ella sola Y mire Ya terminé En la universidad Ella me ha ayudado Lo ha dado todo Por mí Entonces yo quiero Regalarle con él Parte del primer sueldo En argollita sencilla Me quiero comprometer Con ella A nunca Dejarla De ayudar Como ella Me ha ayudado A mí Ese es el regalo Que le tengo a mi mamá Amigos Que hermoso Que hermoso Es ser agradecidos Con la mamá Con el papá también Con todos Pero con la mamá Y muchas veces Como en este caso Que la mamá Quedó sola Y echó pa'lante Al muchacho Y bueno amigos Hay otro ejemplito También Muy bonito Es de un niño Que llegó a un supermercado Y empezó a recorrer Así todo Hasta que vio Un jaboncito Y entonces Cogió el jaboncito Y bueno Llevaba Unas monedas En la mano Y el El dueño Del supermercado Estaba mirando A las personas Que entraban Y todo eso Y le llamó la atención El niño Entonces Decirlo Estaba mirando Que estaba buscando El niño Cogió el jaboncito Y llegó allí A pagar Entonces Le dice El niño Y ese jabón ¿Para quién es? Dijo Para mi mami Para mi mami Para hacerle ese regalito Mire Aquí tengo la plata Yo la junté Porque le quiero regalar Una cosita Y bueno Pues un jaboncito Para mi mamá Entonces el hombre Se quedó mirándolo así Un poco triste Y cogió el jaboncito En la mano Y le dijo ¿Sabes qué? Te felicito Porque le vas a regalar A tu mami Este Este sencillo jabón ¿Sabes qué? Yo nunca le regalé Nada a mi mamá Y yo decía Que no tenía Que no tenía Que no me alcanzaba Que no me alcanzaba Y le dice el niño Con esa inocencia Señor Pero no le alcanzaba Ni siquiera Para regalarle Un jaboncito Entonces amigos A veces a la mamá No me alcanza Estoy apurado Estoy No sé cómo es que dicen Amigo Amiga Que está escuchando Nunca le diga eso A su mamá Así no le alcance No se lo diga Y también alcanza Como dijo el niño Y a usted No le alcanzó Ni para comprarle Un jaboncito Que no se quede Ninguna mamá Sin nada De nuestra parte Claro Lo más importante Es el cariño Pero también Un detallito Amén Todos los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad 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 Bueno amigos, amigas Y continuamos Con este programa Para los Para las madres Para ayudar a las madres Amigos Y ayudarnos todos En el antiguo testamento Un poco antes del nuevo Hay un libro maravilloso Que lo han escuchado A ustedes Que se llama Eclesiástico O cirácides Eclesiástico Y ojalá que tenga usted Un papelito por allí Para que anote Unas citas bíblicas Y en el capítulo 18 Capítulo 18 Dice lo siguiente Hijo mío Hijo mío No reprendas Cuando hagas un favor No causes tristeza Si haces un regalo No refresca el rocío El viento caliente De igual modo La palabra Hace más bien Que lo que se da No ves que algunas palabras Valen más que un regalo Pero una persona generosa Junta lo uno Con lo otro Las buenas palabras Con el regalo En cambio El insensato Echa a perder Una buena obra Con sus críticas Con su imprudencia El regalo De un hombre imprudente De un hijo imprudente De un esposo imprudente Hace que se llenen De lágrimas Los ojos Y también De una esposa imprudente Amigos Palabra De Dios Libro del Eclesiástico Osiracides Antiguo Testamento Capítulo 18 Verso 15 Hijo mío No acompañes Tus favores Tus regalos Con palabras Amargas Porque el regalo De una persona imprudente Hace que se llenen De lágrimas Los ojos Y no ves Que algunas palabras Dice aquí Valen más Que un regalo Amigos Cuántas veces Un regalo Es una causa De tristeza Para quien lo recibe No le vaya a dar Y cuando es a la mamá Escóndalo Guárdalo Porque ahora viene Fulano Que es el otro hermano Y se lo quita Escóndalo Y la mamá En su corazón Sabe Que ese otro hijo A lo mejor Tiene poco mercado Dígame Y está el otro hijo O la hija Que tiene más dinero Y le llevó unas cosas Y le dice Escóndalas Amigos El imprudente Hace que un regalo Llene de lágrimas Los ojos De quien lo recibe No acompañes Tus favores Tus regalos Tus detalles Con palabras Amargas Que el día De la madre Ni ningún día Sea motivo De discusiones De comparaciones De palabras Imprudentes Ni el día De la madre Ni ningún día Amigos Y que importante Es conocer La palabra De Dios Y pedir la ayuda Al Espíritu Santo Porque es que Sin el Espíritu Santo Nosotros nos proponemos Hacer esto Lo otro Pero nuestros esfuerzos Son muy pocos En cambio Con el Espíritu Santo Y pregúntele También a Jesús Jesús Tú que harías En mi lugar Que bonito Estar un regalo Con una sonrisa Y hasta en silencio Con un abrazo Que cuidado Amigos Hay que tener Con las palabras Y que bonito Amigos Que bonito Acompañar los regalos Dice que De igual modo La palabra Hace más bien Que lo que se da Y dice Ya hay personas Lindas Que combina Las dos cosas El regalo Con una palabra bonita Amigos Amigas Que al dar algo Quien lo recibe Quede feliz Que no haya más lágrimas Amigos Ni más tristeza Ni más desenvolver regalos Con lágrimas Que caen En la bolsa Del regalo Amigos Que el Espíritu Santo Nos acompañe En este domingo Día de las Madres Y siempre Que siempre Que vamos a dar Algo Eclesiástico Osirácido Capítulo 18 Versos 15 Del 15 en adelante Bueno amigos Continuamos Virgen María de Jerusalén La más bella de Israel Bueno amigos Y continuamos Con el libro Del Eclesiástico Estos son unos versículos Hermosos Para todos Que nos sirven A todos Capítulo 2 Libro del Eclesiástico Osirácido Perdón Capítulo 3 Escuchemos Hijos Para su madre Se prepara Un tesoro Sus propios hijos Serán la alegría Del que respeta A su padre A su madre El día en que Le implore El Señor Lo atenderá El que respeta A su padre Tendrá Larga vida El que obedece Al Señor Será el consuelo De su madre Servirá A los que le dieron La vida Como si sirviera Al Señor Actúa así Honra a tu padre De palabra Y de hecho Y su bendición Se hará realidad Para bien tuyo Pues la bendición De un padre Afirma la casa De sus hijos Pero la maldición De una madre La destruye No te alegres De la deshonra De tu padre Su vergüenza Nunca será motivo De gloria Para ti Hijo mío Cuida de tu padre De tu madre Cuando llegue A la vejez Mientras vivan ellos No les causes Tristeza Si se debilita Su espíritu Ayúdalos No los desprecies Porque tú te sientes En la plenitud De tus fuerzas El bien Que hayas hecho A tu padre A tu madre Nunca Será olvidado Se te tomará En cuenta Como una reparación De tus pecados En el momento De la adversidad Será un punto A tu favor Tus pecados Se derretirán Como hielo Al sol Abandonar A su padre Es como Insultar Al señor El señor No bendice Al que ha sido La desgracia De su madre Palabra De Dios Te alabamos Señor Libro del Eclesiástico Osiracides Antiguo Testamento Capítulo Tres Honra a tu padre A tu mamá A tu madre También De palabra Y de hecho Y su bendición Sería realidad Para bien tuyo No te alegres De que le vaya mal A tu papá Nunca No Cuida de tu padre Cuida de tu madre Cuando ellos Lleguen a viejos Y mientras vivan Están vivos No les causes Tristeza Obedécelos Si eres joven Obedece Mi amor Porque un día A mí me llamó mucho La atención esto Un día Tú Tendrás La misma edad Que tiene tu papá Tu mamá Tu abuelito Hijos Recuerden Que un día Ustedes Tendrán La misma edad De sus padres Por eso Mientras vivan No les causen Tristeza Ayúdanlos Ayúdenles El bien Que hayas hecho A tu padre A tu madre Nunca Será Olvidado Entonces Amigos Qué hermoso Que nosotros Nos detengamos Con esta palabra Orar Si se han cometido Errores Pues se arreglan ¿Saben qué bonito? Rectificar Recuerdo una vez Que Una hermana mayor Pues No se portó bien Discusiones Y bueno Y entonces Ya en varias ocasiones Yo le había llamado La atención Hace varios años Entonces un día Llegué como a Como a regañarla Nunca lo olvido Y ella estaba Con una amiga mía Estaba con una amiga Y yo Iba a regañarla Porque ya me habían Puesto quejas Pero cuando Ya la iba a regañar Entendí que Dios me dijo No la toques Déjala Tranquila Uy amigos Hasta ahí llegué Entonces Amigos No No amigos Vamos a ser Comprensivos Para eso Tiene que ser Con la ayuda Del Espíritu Santo Eso no lo regala El Espíritu Santo Comprensión Bondad Amabilidad Dominio De nosotros mismos Que importante Amigos Es Ser misericordiosos Porque es que Las personas mayores Pues Se vuelven un poco pesadas Eso tenemos que reconocer Pero que bonito Mirar He estado escuchando Algo maravilloso Mirar Escuchar Y callar Sin juzgar Que se equivocó Que se le está botando esto No importa Con bondad Le ayudo Y nunca Nunca Echarle en cara Cualquier error Por su edad No amigos Luego vamos a orar Amén Natividad Radio Natividad Más que una radio Una bendición Alabando a Dios En todo tiempo Bueno amigos Y ahora vamos con otra palabra Que es para todos Porque es que en el hogar Debemos participar todos Para que haya O contribuir Para que haya paz En el Nuevo Testamento En la carta del apóstol San Pablo A los romanos Nuevo Testamento Después de los evangelios Capítulo 12 Capítulo 12 Verso 9 Nos dice Dios Que el amor Sea sincero Aborrezcan lo que está mal Y procuren todos Hacer lo correcto Que entre ustedes El amor fraterno Sea verdadero cariño Adelántense al otro En el respeto mutuo Sean diligentes No sean flojos Sean fervorosos Tengan esperanza Sean pacientes en las pruebas Y oren sin cesar Alégrense con los que están alegres Lloren con los que lloran Vivan en armonía Unos con otros No busquen grandezas Vayan a lo humilde No se tengan por sabios No devuelvan a nadie Mal por mal Y que todos puedan apreciar Sus buenas disposiciones Hagan todo lo posible Para vivir en paz Con todos Palabra de Dios Te alabamos Señor Carta de San Pablo a los Romanos Nuevo Testamento Capítulo 12 Versos 9 y siguientes 12 capítulo Versos 9 y siguientes Que hermoso Adelántense al otro En el respeto mutuo En el servicio Se terminó de comer Los platos Adelántese A recoger los platos Tú joven mi amor Tú jovencita Adelántate mi amor A recoger los platos A lavar los platos No todos los platos Para la mamá Todas las ollas Que las lave mi mamá Sean diligentes No sean flojos Una vez pregunté Una joven A una joven Que es Que es Bueno Que es espiritual Y como Que tal los platos La cocina Y todo Ay no eso Si no Yo de lavar platos Y de arreglar Amigos Jesús Tú que harías En mi lugar Sean diligentes No sean flojos Adelántense Dice A servir A lavar A recoger No solo servirle a la mamá Porque es el día de la madre Tengan esperanza Sean alegres Amigos Esto de verdad Que uno de los frutos Del Espíritu Santo Es la alegría Y dice Alégrense Con los que están alegres Lloren con los que lloran Aquella vez Que visité Una mamá Que había perdido Una hija Y yo no la conocía Ni ella me conocía Tampoco Y saben Que yo decía Señor Y la hija la perdió De una manera dolorosa Y yo decía ¿De qué le voy a hablar? No puedo hablar De nada Saben que hacía amigos Iba un ratito Al principio La visitaba La veía llorar Yo lloraba un poquito Amigos Y me venía No podía hablar No podía hacer nada Ya después Amigos Bendito sea Dios Ella pudo sonreír Porque Dios La ha ido ayudando La está ayudando Entonces Entonces amigos Dice Vivan en armonía Unos con otros Unos con otros Que alegría En armonía Los romanos Capítulo 12 Nuevo testamento Después de los evangelios Amigos Amigos Están los hechos Están los hechos de los apóstoles Luego los romanos Entonces Que el amor Sea sincero Y hay una cosa Y hay una cosa maravillosa Amigos Que es el silencio No es que yo esté serio Así en la fiesta De mi mamá No, no puede ser Pero a veces Tantas palabras Yo le tengo miedo Como dicen El mucho hablar Hay mucho pecar Se empiezan a decir Cosas así A lo mejor No se han entendido Muy bien de antes Y se empiezan a decir Cosas en la mesa Palabras Hasta que viene El enemigo Que está como León rugiente Y daña la reunión Qué bonito Amigos Es Observar Callar Amigos Mirar Callar Pero con bondad Servir Reclamos Cero Ese día de la madre Ni ningún día Es para reclamos Para desacuerdos Y menos Delante de la mamá No amigos Que de hoy En adelante Y vamos a orar Seamos la alegría Un motivo De alegría Y esperanza Para la mamá Para el papá Para los hermanos Para los vecinos Para todos Amén La secuencia de Dios Está aquí 101.7 FM Proclamando La buena nueva Y amigos Padre bueno Padre bueno Te bendecimos Señor Porque tú A través de tu palabra Nos guías Nos dices Cómo debemos Actuar Cómo se debe Actuar Con los padres Con los hijos En las familias Bendito sea Señor Porque tú Estás pendiente De cada uno De nosotros Por eso En este día Señor En el nombre Poderoso De tu hijo Jesucristo A través de tu Espíritu Santo Reconcilia Señor Las familias Une Une los esposos Señor Une los hermanos Une Y reconcilia Los hijos Con los padres Los padres Con los hijos Bendito Y alabado Sea Señor Que hoy Sean Borrados Todos los recuerdos Negativos Todas las equivocaciones Señor Si tú Perdonas Señor ¿Por qué Nosotros No vamos A perdonar En el nombre Poderoso De tu hijo Jesucristo Borra Señor Para siempre Elimina Señor Derriba Señor Toda Muralla De separación En las familias Entre los hermanos Entre los hijos Hacia los padres Los padres Hacia los hijos Señor Retira Retira De la mente Y del corazón De las familias Aquello Que no viene De ti Y que les Ha separado Que les Ha dividido Señor Bueno Tú lo puedes Todo Para ti No hay Nada Imposible Señor Tú tienes Poder Para traer A la existencia Las cosas Que aún No existen Entonces Señor Acércate A cada Familia A cada Papá A cada Mamá A los hijos A los nietos A los abuelos Señor Retira Las cosas Que aún No existen Trae Señor La unidad A las Familias A cada Corazón A cada Alma Trae Señor La compasión La misericordia Regálanos Parte De tu Misericordia Señor Para ser Misericordiosos Con los Demás Señor Que no haya Más Reclamos Que no haya Más Caras Duras Que no haya Más Silencios Prolongados Entre los Miembros De las Familias De nuestra Familia Y en este Momento Señor Bendice A esa Persona De nuestra Familia Que vive Mal Que se ha Aislado Que a lo Mejor Siente Dolor Quizás Porque no Le hemos Tratado Bien Señor Retira Los Juicios De nuestra Mente Cambia Los Juicios Por silencio Por Compasión Y si Hay alguien Caído Señor En la Familia Porque se Equivocó Porque tiene Dolor Levántalo Señor Anima Ese hijo Ese esposo Esa mamá Esa papá Ese papá Ese abuelo Esa abuela Anímalo Señor Levántalos Únelos Haz Haz que Hoy Y para Siempre Brote Nuevamente La sonrisa En los Labios Que se Abran Los brazos Para Abrazar Señor Borra Para Siempre El Pasado Señor Borra Todo aquello Que causó Distanciamiento Que causó Lágrimas Bendito Y alabado Sea Señor Y en el Nombre Poderoso De tu Hijo Jesucristo Danos a Todos Y dígale Usted También Y yo También Danos Señor Una Unción Abundante Nueva Poderosa Generosa De tu Espíritu Santo Señor Que tu Espíritu Santo Nos tome En este Momento Lave Todo lo Que esté Manchado Que riegue Lo que Está Seco Que sane Lo que Está Enfermo Sana Señor En el Nombre Poderoso De tu Hijo Jesucristo Sana Toda Dolencia También Del Cuerpo Y Del Alma Sana Señor Toda Depresión Quizás Causada Por Las Divisiones Señor Bendito Sea Sánanos Señor Reconstruye Nuestra Vida Haznos Criaturas Nuevas Bendecidas Sanas Santas Haznos Santos Señor Misericordiosos Para con Nosotros Mismos Y para Con Los Demás Bendice Señor Mi Familia Dígaselo Bendice Señor Mi Familia Sintamos Como El Padre En el Nombre Poderoso De Jesucristo A Través Del Espíritu Santo Con La Virgen Con Los Ángeles Nos Bendice Santo Sea Señor Gracias Padre Bendito Sea Señor Santo 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 Sea Señor Gracias Señor Bendito Y Alabado Seas Hoy Y Siempre Amén Amén Y Amén Y vamos a Terminar Con Un Ave María A la Reina De la Familia A la Santísima Virgen María La Reina De las Familias De los Hogares De las Madres La Reina De Nuestras Almas Digamos Unidos Dios Te Salve Todos Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Y Que La Virgen Sea Una De Las Invitadas A Nuestra Familia El Domingo En El Día De Las Madres Amén